¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, gracias por acompañarme nuevamente aquí en mi canal de manualidades. Y bien, en esta ocasión vamos a aprender a hacer bolsas de regalos ideales para esta temporada que viene de Día de Acción de Gracias, de Navidad, pero en fin, ustedes la pueden hacer para cualquier otra ocasión, un cumpleaños, lo que ustedes quieran. Es súper fácil de hacer, van a quedar hermosas y aparte del regalo que ustedes le van a poner adentro, la bolsa también va a ser el regalo porque va a ser hecha por ustedes. Espero que les guste este video y bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar para hacerla. Necesitamos dos hojas con estampado en las dos caras de 30.50 x 30.50 cm, un pedazo de cartulina, el color no importa, una tabla para marcar los dobleces, si no la tienen con una regla y un lápiz está bien. También listón del color y el ancho de su preferencia, tijeras, diures doble cara y una perforadora. Ahora, con nuestra tabla para marcar los dobleces, vamos a poner de esta forma nuestra hoja y con el marca dobleces, vamos a marcar el primer doblez a las 2 pulgadas o 5 centímetros y en los otros tres lados lo vamos a marcar a las 3 pulgadas. Solo va a ir de un lado de 2 pulgadas y tres lados de 3 pulgadas. Tres pulgadas sería igual a 7.50 centímetros. Y de igual manera vamos a marcar la otra hoja que tenemos estampada. Y si no tienen la tabla para hacer los dobleces, les demostraré con la otra hoja cómo lo podemos hacer con la regla y el lápiz. Simplemente con el lápiz vamos a ir marcando las medidas que les acabo de dar en cada lado y después con un objeto redondo o del lado de las tijeras sin filo uniremos las marcas para marcar el doblez de cada lado. Y ahora simplemente hacemos los dobleces de las marcas que hicimos en las 2 hojas. Ya que terminaron con los dobleces, ahora aquí van a decidir de qué lado del estampado quieren que se quede su bolsa. En mi caso yo lo voy a dejar así. Y el lado que van a doblar es donde mide 5 centímetros o 2 pulgadas. Ahora aquí abajo cortaremos estas marcas horizontales y en la otra hoja estas marcas verticales. Y en los cuadros que se forman vamos a poner diurex doble cara así como yo lo estoy haciendo. Ahora simplemente pegamos de esta manera para ir formando ya nuestra bolsa. Ya tenemos la mitad de nuestra bolsa, ahora pegaremos la otra mitad. Ahora vamos a cortar de nuestra cartulina un rectángulo de 3 x 6 pulgadas que serían de 15 x 7.30 centímetros. Ya que lo tienen vamos a poner un poco de diurex doble cara y lo pegamos aquí abajo en una de nuestras mitades para reforzar más nuestra bolsa. Ya que lo pegamos, ahora vamos a unir la otra mitad de esta manera para formar nuestra bolsa. Simplemente vamos a poner diurex en todos estos extremos y después pegamos y unimos la otra mitad. Y también vamos a poner un poco de diurex aquí para pegar las orillas. Bien, ya casi tenemos lista nuestra bolsa. Ahora simplemente aquí en las orillas vamos a hacer un doblez hacia adentro de los dos lados. Así nos va a ir quedando. Ahora con nuestra perforadora vamos a hacer dos edificios aquí en medio para después meter nuestro listón. Unimos la bolsa y perforamos de los dos lados. Ahora cortamos un trozo de nuestro listón y lo vamos a ir poniendo de esta forma. Haremos unos nuditos y con nuestras tijeras cortamos el sobrante y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ya casi tenemos lista nuestra bolsa. Ahora solamente vamos a ponerle el toque final que sería ponerle un moñito aquí en medio. Lo hacemos del mismo listón que tenemos y listo. Esta bolsita mide aproximadamente 7 por 6 pulgadas que serían 18 por 15 centímetros. Verdad que fue súper fácil de hacer y quedó hermosa. Ustedes pueden cambiarle solo el estilo del papel, el diseño para un baby shower, un cumpleaños, para la ocasión que ustedes quieran solamente cambien el estilo del papel. Y bueno, antes de despedirme voy a seguir promocionando los canales de YouTube que ustedes me han puesto que yo promocione en mi canal. Y en esta ocasión voy a promocionar dos canales. Uno es de Marluz Manualidades. La verdad, entren a su canal. Yo aquí abajo voy a dejar los links. Suscríbanse. Tiene manualidades muy bonitas, sobre todo a las personas que les gusta tejer o bordar. Tiene muchas manualidades para tejer el crochet. La verdad, están hermosas. Explica muy bien. Así que entren a su canal, suscríbanse. Y también voy a promocionar el canal de Mujeres Desesperadas. Esta chica hace vlogs muy divertidos. Entren a su canal, de verdad. Suscríbanse. Vean sus videos. Espero que les gusten estos dos canales que estoy promocionando. Entren ahorita a verlos. Suscríbanse. Y bueno, si tú estás interesada en que yo promocione tu canal, solo dímelo. Y para los siguientes videos, yo lo haré con mucho gusto. Y bueno, espero que les haya gustado esta bonita manualidad de cómo hacer una bolsa para regalo. Nos vemos para el próximo video. Y que Dios me los bendiga mucho. Bye. ¡Suscríbete!